Bikina, oígame, yo estaba súper emocionada cuando dijeron que tú pasabas, esa era el final, pero tú estás, que eres un... vaya, tienes los nervios a flor de piel. Tú estabas emocionada, imagínate yo, por poco desmayo en ese momento, no sabía qué hacer con la energía, con la emoción, era como una combinación de sentimientos que yo ni puedo poner en palabras porque es un momento incomparable. Escuchar tu nombre, saber que eres finalista en Reina de la Canción después de tantos años de esfuerzo, después de tantos años luchando por este sueño, siendo la única que cree en mí y nada, ¿qué más puedo pedir? Oye, y cantar después con Sech, eso fue todo, vaya un encitazo, yo te vi arriba, suelta. Sí, me sentí como una estrella, un artista total, yo me imaginaba en unos premios en ese momento, yo me imaginaba que había ganado un premio y que estaba cantando con el artista y celebrando en ese momento porque fue un artista que admiró tanto, él era con quien yo quería cantar y es una canción que he cantado tantas veces en mi cuarto, en mi carro y tener la oportunidad de compartir una tarima con un artista así es, like, wow. Oye, solamente quedan unas horitas y yo me imagino, yo digo, a lo mejor cuando ella vaya a dormir a su casa ella diga, wow, cómo ha pasado tiempo desde que yo vine aquí el primer día a como yo he evolucionado hasta el día de hoy, pero ¿qué es lo más bonito de esa vivencia del día a día, quizás con la producción, con las chicas que te llevas de Reina de la Canción? Bueno, dormir no voy a hacer porque lo que me voy a hacer es ponerme a pedir a toda la gente que votan por mí porque lo más que llevo es que hay tantas chicas en este mundo talentosas, hay tanto talento y que el mundo no ha escuchado y la plataforma de Reina de la Canción nos ha dado una voz, nos ha dado una voz a todas las mujeres, a todas las chicas que tienen grandes sueños y queremos ser una inspiración a ellas y eso es lo que llevo y eso es lo que quiero hacer, quiero mostrar que todo es posible con paciencia y fe y hay que creer en ti y hay que seguir adelante porque así es la vida. Bueno, yo quiero que tú me invites a toda mi familia cubana que vote por ti, precisamente para esa gran final. Dale. Sigo en la comp, la nena que rompe, vengo para darles todo de mí, dura, dura, letra, palabras que penetran, solo necesito que voten por mí, la bikina, Miss 305, baby, let's go.